Estamos, como pueden ver, en la playa, la playa del Saler, está a las afueras de Valencia, yendo para Alicante. Aquí tienen dos restaurantes, donde pueden venir a comer, o a tomar un café. A mi espalda está el pueblo del Saler, de Valencia. Y ahora vamos a ver la playa, lo que es la playa hoy, el día 3, creo, 4 de marzo de 2010. El sol está un poco oculto, pero hay mucha luz. Y aquí os voy a cantar una canción. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía. Mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada, en tal vendetoro. Mujer que conserva el orgullo de un oso como no. El sueño rebelde y gitano, cubierto de flores. Y besa tu llandante grana, tu gusa manzana, que muere de amor. Granada, manola, cantada, encopla preciosa. Granada, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas, de rosas, que suave el palado, que le lleva al lado la Virgen Morena. Granada, granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Allí al fondo han saltado unas olas grandísimas. Y ahora ya ven ahí una al fondo también. Hay una mar de fondo que suele llamarse. No olviden que estamos en Poniente. O sea, el aire va para allá. Por tanto, este es un día muy peligroso para nadar en estos torrentes de agua. Porque el aire mete al agua para adentro. Y entonces, cuando tú te ves ahí dentro, ya no puedes salir. Es muy difícil salir. Por eso es conveniente saber qué aire tenemos. Si tenemos el aire desaliente, de allá por donde sale el sol, pues, el agua, el aire viene para acá. Y el agua también. Ahora no. Ahora tengo el sol a mis espaldas. El aire la tengo en mis espaldas. Vienes de por ahí. Y entonces se está llevando el agua para adentro. Y también te lleva a ti. Ahora bien, si queremos salir de ahí, hay que dejarse llevar por las olas que vienen. Que son más fuertes que el viento. Ahora mismo no hace mucho viento. Entonces te dejas llevar. Y no nada. No haces esfuerzo. Vas descansando. Vas incluso haciendo el muerto. Y cuando tienes la oportunidad de montarte en una ola, entonces le das fuerte. Nada fuerte. ¿Qué te hace avanzar? ¿Tres metros? ¿Dos metros? ¿Cinco metros? Bueno. Pues eso es bueno. Y después, a descansar otra vez. A que te lleve otro poquito. Hasta que salgas del mar. Muchos besos a todos. Esto lo dedico especialmente al turismo que vendrá pronto. Verá aquí estas playas maravillosas que ahora se están limpiando. También lo dedico a los de tierra adentro. Para que sepan que la mar no es tan peligrosa. Es simplemente, pues, estar en ella. Y llevar cuidado. Y otra cosa también. Es que si estamos en un oleaje como este. Que en Valencia suele estar por las tardes. Entonces nos libramos de todos los ruidos de la cabeza. Todos los ruidos que nos han dado los coches. Y en Valencia, por la tarde, suele ser así, como estamos viendo ahora. Un poco menos, pero suele ser así. Por la tarde. El agua está maravillosa. Y te montas en las olas y paseas con ellas. Mira esta ola que viene por aquí. Que me va a inundar. Mira, ve, ve, ve. Llega, 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 llega. Y esos son los bastones que tengo para andar. Esta también llega. Vale. Bueno. Adiós. Muchos besos. Nos vemos en el mundo entero. Adiós.